¡Agradecemos la presencia de todos ustedes acá, dando el apoyo de ustedes a nuestra causa, que es el no remate de SEMEFIR! Tenemos muchos motivos para hacer esto y vamos a tratar de ir enumerándolos de a poco. Por empezar, este es un conflicto no creado por nosotros. Nosotros somos, como vulgarmente se dice, el jamón del sándwich. No tenemos nada que ver en esto. Haciendo un poco de historia, esto se genera en el año 2010, cuando por una serie de hechos fraudulentos, hechos por el entonces presidente de la cooperadora, Diego Viola, genera una deuda muy grande y lleva a hipotecar el edificio en 300.000 dólares. Estoy haciendo un poco un raconto para que los que no están al tanto del tema se vayan informando. La única intención que tenemos, como bien dijo Luis, y lo decimos cada rato entre todos los que trabajamos acá, es que SEMEFIR debe seguir ocupando el lugar que siempre ocupó en el partido de la Matanza y dando la prioridad a la gente que la necesita para que vuelvan a pertenecer a esta sociedad tan difícil, tan complicada. Estamos muy movilizados por la situación que enfrentamos y en realidad SEMEFIR nos genera muchas emociones que las tenemos que manifestar y el deseo de que esto no siga adelante, que podamos tener una solución respecto al tema. Y yo soy un nexo entre SEMEFIR y las autoridades como para simplificar las cosas y poder llegar a una solución y como acá se dijo, me parece que es estrictamente política. SEMEFIR